Hola Youtube, que tal, soy el nuevo canal y esta vez voy a traer otra vez de Geatbal Que pasa con Geatbal, como os había comentado antes, hoy hay el artículo aleatorio y la bola de fuego gratis Totalmente gratis, 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 gratis Esto que quiere decir, que en el artículo aleatorio sobre todo hay gente de poco nivel Porque la gente de nivel no mira las recompensas y entonces no se informa de lo que hay Entonces, que pasa, que a mi básicamente casi siempre me ponen contra adversarios que yo puedo ganar o que son vencibles Y que en el balón de oro, pues tu puedes, pues que normalmente yo gano Porque el balón de oro me concentro mucho y al final, pues gano Y entonces la entrada cuesta 1 y te dan 4.500 Yo de entrada, hoy cuando he vuelto de mi colegio a las 2 Tenía, creo que tenía 50.000 O sea que de entrada ya he ganado 110.000 de oro Que eso es una barbaridad Además de todos los puntos que he ganado, aquí ahora me coloco con 150 puntos Y he jugado una media horita O sea que es bastante fácil ganar Así que vamos a hacer más partidillas Porque me dijeron que subiese más esta sección Así que voy a jugar más partidas Porque en el otro se nos quedó Uy, este es 2.000 2.781 Creo que este nos va a ganar, eh Bueno, nosotros lo intentamos Vamos a ver Vale, 1-0 Minuto 83 Ahora me va todo lagueado No sé por qué Siempre que me pongo a grabar Me va fatal 1-1 Lo que pasa es que este señor Este se tiene que viciar Mucho o no, muchísimo Porque para estar en el top 2.000 Uno se ha de viciar Mucho o no, lo siguiente Entonces pues Imagínate este tío Vale, 1-2 Voy a parar ahí el balón Porque si no Me iba a gol Vale Lo paro Lo consigo parar Y voy a ver si en esta jugada Voy Puedo aprovechar Para marcar Un golillo No sé por qué el árbitro Eh, como decía Parece que me tiene manía Porque me pone A mí, solo a mí Al adversario Nunca le pone una tarjeta amarilla Lo ha hecho muy bien ahí Eh, el rival Porque me ha congelado Un gol Que podría Que podría No, que era Eh, era totalmente gol Y que era legal Vale 2-2 Minutos 18 Creo que me va a ganar Me ha puesto El Lo otro 3-2 Ya Me va Me da a mí Que se va a motivar ¿Ves? Tengo problemas de conexión No sé por qué Me va a tolagueo siempre Cuando grabo Vale Minuto 8 Voy a ponérselo ahí Menudo zapatazo Que ha pegado ahí Voy a ver Sí, he probado suerte Y he ganado Genial Paro el balón Balón de oro Vamos a ver Si podemos ganar Aunque creo que no Vale Me la juego Me la juego No me digas Que voy a perder Por esto El árbitro Me ha puesto Una tarjeta amarilla Lo que me faltaba Siempre Bueno No pasa nada Dos puntos He perdido No sé por qué El árbitro Siempre me tiene que Poner tantas amarillas Creo que me ha puesto Tres en el partido Y no son pocas Y encima Me tocaba Contra uno Superior a mí Que me estaba Dominando el partido Pero bueno No se le puede hacer nada Vamos a ver Si esta podemos ganar Y recuperamos Los puntos Que hemos perdido Vale Uno a cero Vamos a darle Vamos a hacer Un disparo grande Le había tocado La portería Pequeñita ¿Ves? Otra No sé por qué Siempre Me tienen que poner Siempre A mí las amarillas Vamos a ver Ahí me la he parado Bien Aunque creo que Lo he hecho Por casualidad Porque Vale Tres cero Minuto cincuenta y seis Vale Cuatro cero Minuto cincuenta y tres Vamos a meterle Otro zambombazo Cinco cero Minuto cincuenta y cinco Nos vamos a poner grandes Pero nos ha puesto El invertido El invertido A mí No me gusta nada Porque no lo domino nada Uy Ahí nos hemos metido Un golem propia Palo Yo creo que se la metemos Sí Seis uno Bueno Lo bueno es que vamos a recuperar los goles Los puntos que nos han dado Ups Me ha salido mal la jugada Cuidado que ahora este me quiere remontar Uy Casi hago el ocho o dos O el nueve dos Creo que era No sé Pero bueno Vamos a ver Entramos dentro de los tres mil Genial Tenemos Ciento cincuenta y Ciento cincuenta y un puntos Que no van nada mal Mira ahora Mira Cada vez vamos adelantando Y bajando Porque Claro Ahora hay gente que suye un montón Y entonces Pues es difícil Vale Contra este Creo que podemos ganarle Porque solo tiene veinticuatro seguidores O a lo mejor es que se los ha dejado Perder Va a los ochenta y seis mil del mundo Y si no Si no ganamos Hay que ser muy manco Para no ganar Nos ha puesto el invertido Muchas veces es que tienen Mucha suerte en las cartas Que tocan O cosas de esas Vamos a ver Me va a tolagueo siempre No sé por qué siempre me va a tolagueo Ahora Ahora me pondré una tarjeta amarilla Verás Y encima me congelaron Es que lo sabía Uno cero Y al otro Que se queda ahí todo el rato De fresco No le ponen nada Yo de verdad Esto no lo entiendo Uno uno Le vamos a poner el invertido A ver que tal le sienta Me ha metido Gol y todo Vamos a ver Ahí está Dos dos Qué suerte que tiene Con las cartas Además es que me va a tolagueo Y ahora me pondrán Una tarjeta A mí Para fastidiar Vamos a ver Ahí está Tres dos Portería pequeña Me la iba Me la quería liar Este ahora a mí Ahora a mí me la va a liar Tres dos Uno Y va a entrar otro gol limpio Cuatro dos Pero lo que cuenta Son los tres puntitos O los dos puntitos Que nos vamos a llevar Vamos a ver cuántos Nos hemos llevado Tres puntitos Nos hemos llevado Tenemos Ciento cincuenta y cuatro Uy no Ahí no Estas especiales Equivaliatorios Sí Y vamos a ver Si podemos coger Un poquito Más de puntos Vale A este creo que también Le vamos a ganar Pero no se puede subestimar No se puede Subestimar A nadie Ahora vamos a ver Voy a ir comentando Un poquito Bueno comentar No se puede Mucho Lo único que hacemos Es dar Dar pelotazos Para arriba Uy me la ha congelado Ahí muy bien Ha hecho genial Ese proceso Pero ahora sí Que no se va a librar Portería Pequenilla Y No voy a estar aquí Tanto Delantero Palomero Porque Luego pasa lo que pasa Vale Dos cero Nos ha metido El primero No sé por qué A este jugador Solo le tocan Las de Estas que te salvan Los goles Vale Tres uno O uno tres Esperamos Y ejecutamos Otra tarjeta amarilla Me van a poner Bueno Menos mal Que no hay Tarjeta roja Porque si no El oponente Está teniendo Problemas de conexión Ahí vamos a tener El cinco Y me estaba ahorcando Casi Me estaba ahogando Me estaba Me estaba Me estaba ¿Cómo decirlo? Ahora no se me ocurre nada Me estaba Asfixiando Vamos a ver Blanken Que pasa Que nos está Haciendo perder Aquí Mucho tiempo Ahí está Quitamos Y a saber Cuantos puntos Nos han dado Bueno De momento Nos cogemos Todo ese dinero Que es solo Para nosotros Y Siete suscriptores Y otros Tres puntos Genial Nos quedamos En la posición Tres mil Quinetas Cincuenta Yuna Y bueno Aquí me voy a despedir También Así que ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Dadle a like Y ya sabéis Hasta la próxima Adiós